Gracias por estar aquí para calificar a la ganadora, el bailarín, el rey de los niños, está también en su posición, muy objetivo él. Y Vale, una gladiadora que ha sido catalogada la mejor bailarina de toda la historia de Calle 7. Así es, ya presentamos al jurado. Ahora se viene el desafío de baile, ¿estamos listos para presentarlos? Ay, 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 estarán listas, bella. Es que tiene que ser listo, pues ya está el jurado. Vamos a dejar entonces al área totalmente despejada, porque hoy tendremos competencia de twerking. Por un lado la representante del equipo amarillo, por el otro la representante del equipo rojo. Cada una ha producido su vestuario, su baile también. Así es, entonces ya estamos listos. Ay, 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 se presenta acá en el escenario más importante de Bolivia, de Calle 7 Ultra. A la gladiadora, a la gladiadora, Mariela, por el equipo rojo. ¡Eso, Mariela, con todo! ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Mariela. Mariela. Así es, maravilloso. Arte puro en el escenario. ¿Cómo lo hizo? Se ilusionó. Maravilloso. Mi respeto, mi manera de bailar. Mariela. Yo la había visto bailar bien, pero como hoy nunca. Felicidades. ¿Cómo se siente? La verdad, estoy nerviosa. Mariela. Deje de decirle que todos quedamos nerviosos con el baile. Lo hizo espectacular. Es arte puro lo que acabamos de ver. Pero tranquila, no se preocupe. Quiero pedirle que nos acompañe. Porque antes de mostrar la puntuación, quisiéramos escuchar la evaluación de la profa Aymari, por favor. Muy bien, Mariela. Me ha impresionado. Vaya, no tiene la técnica como es realmente, pero hiciste lo mejor de ti. Sí. Lo hizo bien. Para mí lo hizo muy bien. La verdad. Muchísimas gracias, profesor. Minion Bailarín. Quiero escuchar su opinión primero, por favor, antes de la puntuación. Hola. Sí. Sí, sí. ¿Me escucha? Perfecto. Decirle a Mariela que estuvo bien, pero pudo hacerlo mejor. Gracias. ¿Qué le faltó, perdón, señor Minion, según su criterio y conocimiento en baile? Práctica. Práctica. Bien. Gracias. Perfecto. Vamos ahora con Vale, la mejor bailarina de calle 7. 7. Mariela, la verdad me gustó mucho el trabajo que hiciste. Entonces le pusiste mucho entusiasmo, bailaste con mucha alegría, se nota que lo disfrutaste, así que para mí me encantó. ¡Bien! ¡Maravilloso! Mariela, ¿cómo se siente? La verdad es que me siento muy feliz porque la tengo mi madre aquí acompañándome. Estoy más que agradecida porque vino a apoyarme ahora. Y la verdad, quizás sí pude haberlo hecho muchísimo mejor, pero estoy un poquito nerviosa porque es primera vez que me he visto así y que bailo un baile con una ropa tan disminutiva. Pero Mariela, si usted creyó que lo podía hacer mejor, para nosotros es sorprendente. Por favor, atentos todos en casa, miren al jurado, porque ellos tienen la siguiente puntuación para Mariela. A ver... Por favor... La profe Imari le da una puntuación de... ¡10! ¡Bien! ¡Impresionante! Señor juez Minion, bailarín. ¡Mario! ¡Gracias! ¡Bien! ¿Quién es bueno es bueno? Valeria. ¡A ver, está dudando mucho! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mario! ¡Bien! ¡Bien! ¡Mario! ¡Mariela, muchas gracias! este aplauso por favor de los rojos hermosa, gracias estamos listos entonces ya vimos y disfrutamos de Mariela pero ahora tenemos a la representante del equipo amarillo esto es twerking señores y baila BOLLE 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!